Continuando con la guerra de los 10 años y un poco para sistematizar ya cerrando todo el contenido de la revolución nos vamos a detener hoy en algunas generalidades de la guerra son generalidades que a veces nos parecen un poco no simples sino un poco reiterativas para volver a mencionarla sin embargo en las pruebas de ingreso que nos ocurre que nos encontramos con algunos de estos detalles por ejemplo objetivos, fuerzas participantes, el carácter, la importancia histórica cosas muy repetidas realmente son así pero cuando llegamos a la prueba si esto no lo hemos ensayado si esto no lo hemos sistematizado que nos ocurre entonces que cuando llegamos a ese momento se nos olvida o no lo recordamos y entonces son situaciones que se nos presentan bastantes incómodas de una prueba de ingreso yo les propongo algunas de estas acciones, algunas de estas actividades que les pudiera permitir a ustedes un poco ejercitar cada uno de los aspectos por ejemplo proponemos la primera, vamos a los objetivos de la guerra de los 10 años estamos en presencia de una temática muy cómoda, a nosotros nos preguntan los objetivos de una etapa determinada estamos claro de cuáles son, sin embargo debemos dejarlos bien definidos ahí están los dos objetivos, independencia de Cuba y sobre todo la abolición de la esclavitud recuerden que dentro de las características de la sociedad colonial los cubanos de ningún tipo de derecho somos una dependencia, una colonia de España y por lo tanto la base social de esta colonia es la existencia de la esclavitud ¿cuáles van a ser entonces los objetivos primeros de esta revolución? ellos dos, separarnos de España, lograr la independencia de Cuba y lograr la abolición de la esclavitud dos objetivos que quedan muy bien definidos y sobre todo en el tratamiento que ustedes les vayan a dar después al manifiesto del 10 de octubre, allí Céspede deja muy bien claro cuáles son los objetivos de esta guerra independencia de Cuba y abolición de la esclavitud con sus particularidades teniendo en cuenta el momento histórico pero allí quedan definidos los objetivos de la guerra como vemos son objetivos muy claros, muy precisos ahora nos cabe preguntar entonces ¿quiénes les interesa cumplir estos objetivos? ¿qué clases, qué sectores sociales son los que participan en esta revolución? y esto es importante porque esto nos va a definir algunos aspectos realmente significativos ahí tenemos las fuerzas participantes y ahí comienzan a aparecer ahora de todas maneras vamos un poco a caracterizar cada una de ellas porque esto nos necesitamos para llegar a una conclusión en primer orden ahí tienen a los terratenientes radicales ese es un concepto que ustedes tienen que darlo muy bien claro porque no todos van a dirigir la guerra de los 10 años son los terratenientes radicales los que les corresponde esta misión ahora ¿por qué a la clase social de terratenientes le damos el apellido radicales? recuerden el significado de esta palabra ya lo hemos mencionado radicales significa una evolución, cambios, desarrollo o sea nos asocia un poco a estos términos por lo tanto estamos hablando de terratenientes que tienen algo en avanzada comparado con otros terratenientes porque yo no puedo decir que la guerra de los 10 años la comenzaron los terratenientes cubanos porque no fue así fueron los radicales ahora ¿qué hace que estos terratenientes fueran más radicales? desde el punto de vista económico ¿qué tienen? son propietarios algunos de ellos con grandes riquezas son dueños de esclavos quiere decir que su nivel económico puede ser alto pero están limitados porque son cubanos y los cubanos no tienen derechos políticos están limitados por la propia metrópoli por lo tanto en estos terratenientes a pesar de ese desarrollo económico que poseen van haciendo en ellos una conciencia patriótica al no tener derechos políticos ellos buscan la posibilidad con la independencia de llegar al poder de dirigir su propio país por lo tanto para ellos la patria se va convirtiendo en una necesidad por eso hablamos que son terratenientes que han desmadurado un pensamiento patriótico la base de la sociedad son los esclavos por lo tanto una gran mayoría de ellos participa como fuerza principal en la guerra de los diez años y junto a los esclavos algunos campesinos pequeños productores, artesanos, miembros de la iglesia quiere decir que estamos hablando de un grupo de fuerzas y clases sociales que van a participar en la guerra y que son los que tienen el interés de cumplir esos objetivos el objetivo de la independencia y de la abolición de la esclavitud pero cuando hablamos de terratenientes radicales cuando hablamos de figuras importantes de las clases medias que participan en la guerra siempre es muy importante conocer quiénes son esas personalidades cuál es su valoración desde el punto de vista cómo ven la lucha qué objetivos se proponen y además todo su recorrido histórico en otras palabras tenemos que hacer una valoración de estas grandes personalidades que están vinculadas a la guerra de los diez años y ahí entonces entramos directamente en esas principales personalidades vamos a mencionar primeramente cuatro de ellas y las aparecen en pantalla Francisco Vicente Aguilera Carlos Manuel de CFG del Castillo Ignacio Ramón Tejilo Iná y Máximo Gómez Valle siempre es importante y ustedes dentro de toda la actividad que van a realizar tienen que valorar las personalidades históricas ustedes tienen toda una metodología con ustedes con los maestros han trabajado esa metodología de cómo valorar las personalidades históricas o cuando alguna figura importante de la historia de Cuba o de la revolución se hace referencia y alguna de estas personalidades emite algún criterio siempre en las pruebas sale argumentar lo que algún dirigente ha dicho sobre una de estas personalidades o sea existen distintas formas de valorar una personalidad histórica por lo tanto cualquiera de ellas puede ser un elemento a resolver en la prueba de ingreso pero rápido vamos a hacer una pequeña caracterización porque es importante siempre tener en cuenta cada uno de estos elementos por ejemplo Francisco Vicente Aguilera una figura que a veces no le damos el nivel que tiene no la ubicamos en el puesto que debe estar Francisco Vicente Aguilera es el iniciador del movimiento conspirativo es la figura que desde aquel momento comienza a preparar dentro de las lojas amazónicas todo un gran movimiento para enfrentar la política española e iniciar una lucha por la independencia partía de la idea de que la guerra debía ser después de terminada la zafra y esto le trajo algunas contradicciones con algunos miembros del movimiento conspirativo pero que al final quedó resuelto con el alzamiento en Demajagua estamos hablando una figura de un nivel económico muy alto estamos considerados uno de los grandes millonarios de la región oriental y así lo conocemos a veces el millonario de la región oriental de gran cantidad de propiedades en la ciudad de Bayamos con extensas propiedades lo que lo convierte en una figura importante de la época pero toda su trayectoria en estos inicios de la guerra es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y no sobre no sobre todo en los principios de la guerra sino en todo el desarrollo de la guerra de los 10 años Carlos Manuel de Césped y del Castillo una figura que ustedes conocen muy bien es el iniciador de nuestra guerra por la independencia de ese gran acontecimiento en Demajagua el primer presidente aprobado en la asamblea de Guaymar quiere decir que estamos en presencia de una gran personalidad histórica también parte de estos terratenientes radicales de la época hombre que tiene propiedades que era dueño de esclavos y que jugó un papel importante en el desarrollo de la guerra Ignacio Agramonte es un hombre joven recién graduado abogado de Camagüey pero con unas ideas brillantes en cuanto a la independencia de Cuba y al propio desarrollo social del país recuerden que comienza a brillar a partir de la reunión que se produce en las minas y a partir de aquí todo su historial en la región de Camagüey figura importante hasta el momento de su muerte uno de los redactores de la constitución de Guaymoro diríamos un eje fundamental en esa asamblea Máximo Gómez va ya no de la misma realeza diríamos nosotros de alguna manera de las tres grandes figuras que hemos mencionado al principio estamos hablando de un dominicano que radicaba en Cuba desde 1865 de las clases más pobres campesinos pero con un historial militar muy amplio que la guerra demostró ser el gran estratega de ahí que fue adquiriendo toda una maestría en cuanto al arte militar que lo llevaron a convertirse en el generalísimo estamos entonces hablando de una figura de las masas populares observen entonces cuatro grandes figuras que pudiéramos ustedes trabajar pero además vamos a continuar porque no son ellas las únicas que se destacan en la guerra de los guisales aquí aparecen otras que ustedes también tienen que hacer mención y en un momento determinado valorar Antonio Macedo y Grajares otra de las grandes figuras salidas de las masas populares ya cuando trabajamos la protesta de Baraguá habíamos enfatizado en esta personalidad en su trayectoria histórica que lo convirtieron en una de las grandes figuras de nuestro país sobre todo con ese seudónimo conocido como el titán de bronce Calito García Iñe otra de las figuras que a veces en una prueba de ingreso nos sale esta personalidad y dudamos no sé se nos oscurece un poco las ideas cuando hablamos de ellas sin embargo estamos hablando del general de las tres guerras una de las figuras importantes en la región oriental y en todo el país primero por sus condiciones militares por su actuación en la guerra de los diez años por ser el organizador y el líder de la guerra chiquita en plena tregua fecunda por toda su labor por sustituir a Maceo después de su muerte como lugarteniente general por esa gran carta que escribe a William Chester protestando por su actuación en Santiago de Cuba esa carta de un profundo contenido antiimperialista estamos hablando de una gran figura en la historia de Cuba Salvador Cisneros Betancur otro camagüeyano importantísimo Martí lo eleva sobre todo por esa grandeza por el nivel social de este hombre recuerden que estamos hablando de un hombre que tenía títulos de nobleza el marqués de Santa Lucía y Martí le llama la atención como un marqués ahora se vincula a la guerra donde hay hombres blancos negros esclavos antiguos esclavos de todas descendencias y este es un hombre que participa en la guerra junto con ellos a pesar de venir de una cuna de oro todas sus cualidades él tiene el gran mérito de participar en las tres asambleas principales que se desarrollaron en la guerra de ser en dos ocasiones presidente de la república en armas estamos hablando de una gran personalidad que en los últimos momentos de su vida ya en la ocupación en la república jugó un papel importante en su lucha antiimperialista y en el caso de Pedro Figueredo Cisnero una personalidad que tiene algunos elementos importantes sobre todo donde lo destacamos por dar la vinculación a ese movimiento conspirativo a los inicios de la guerra con todas sus particularidades en esa preparación junto a la figura de Francisco Vicente Aguirre era algo que lo hizo grande en la historia de Cuba escribe la melodía y después la letra de nuestro himno nacional el himno de Bayamo y esto le da un mérito importante pero además participa en todas las acciones iniciales de la guerra de los 10 años y lo conocemos en la historia como Perucho Figueredo porque ese fue el apodo que adquirió a lo largo de todo este periodo histórico pero su nombre Pedro Figueredo Cisneros quiere decir que estamos en presencia de grandes personalidades y ustedes en la preparación que están haciendo en la valoración que hagan de las personalidades tienen que tener en cuenta estos elementos pero no solo nos vamos a quedar ahí creo que hay algo que en una prueba es importantísimo y diríamos nosotros que casi se convierte en algo permanente en nuestras pruebas de ingresos y es la importancia histórica de la revolución del 68 a pesar de no lograr sus dos objetivos la guerra como hecho histórico tuvo grandes experiencias demostró muchas cosas y sobre todo tiene una gran significación yo les propongo algunas de esas ideas ustedes pueden irlas ampliando en dependencia del trabajo que realicen en la mesa con el profesor de las orientaciones del contenido que está en su libro de texto porque esto nos va dando elementos generales de cada una de estas ideas y ahí pongo algunas de ellas contribuyó a que después fuera abolida la esclavitud recuerden que no se logró la abolición pero como el pacto del San Juan en uno de sus artículos decía que todos los esclavos que participaron en la lucha serían hombres libres entonces una gran parte de los esclavos del país fueron liberados no todos porque en Occidente al no incorporarse allí quedaron todavía la existencia del esclavitud pero esto contribuyó a que una parte de los esclavos fueran liberados y incluso impulsó todo este proceso se constituyó la nación cubana esto lo habíamos visto con la asamblea de Guaymaro recuerden que allí tenemos nuestro primer gobierno nuestra primera constitución los símbolos de la patria quiere decir que estamos en presencia de la nación cubana y en Guaymaro nació esta nación se fue perdiendo el miedo al negro creo que esto un poco se vincula con la primera idea había un temor un elemento que chocaba en muchos de estos blancos que habían iniciado la guerra estos blancos terraderientes y era el miedo al negro sin embargo la guerra demostró que ese miedo se fue perdiendo en la combinación que había dentro del ejército libertador entre hombres de todas las razas demostró la necesidad de la unidad creo que esta es una de las grandes experiencias que se sacó de la guerra desde los años y que le sirvió de base histórica a José Martín la unidad revolucionaria aunque en Guaymaro se logró esa unidad en aquel momento histórico la propia concepción de la lucha la propia forma en que se le dio al gobierno fue chocando con la realidad de la guerra y al final esto trajo grandes problemas para ella sintetizó las ansias patrióticas de los cubanos lógicamente estamos hablando de la patria la necesidad de la independencia de la patria por lo tanto esa importancia histórica hay que verla en estos puntos de vista pero no nos vamos a quedar en ello hay otros hechos que ustedes pueden utilizar en la importancia histórica y le agrego tres más demostró las verdaderas pretensiones de los Estados Unidos recuerden la política norteamericana de fruta madura y una de sus manifestaciones en ella fue la falsa neutralidad norteamericana como parte de esa fruta madura los cubanos ansiosos y esperando el apoyo norteamericano ahora quedó frustrada esa idea preparó a cientos de cuadros militares y civiles ya hablamos de personalidades sobre todo este final donde Máximo Gómez y Antonio Maceo se convirtieron en las figuras que culminaron la guerra y son las que van a dar inicio a la próxima contienda hace que esta guerra preparara muchos cuadros en todo su sentido y legó a la cultura nacional la literatura de campaña algo muy importante al acervo cultural sobre todo esta literatura de campaña porque nos informa primero desde el punto de vista histórico los hechos que ocurrieron las personalidades vinculadas a ellos pero además de la forma literaria en que esto se manifestó quiere decir que cuando hablamos de la revolución del 68 observen cuántos detalles encontramos que a veces no los tenemos en cuenta en una valoración y eso es significativo porque son aspectos que nos dan la sistematización de la revolución del 68 de la revolución de la revolución de la revolución de la revolución de la revolución